¿Qué es lo más difícil de ser Miss Valle de Bravo? Yo creo que el comparar los tiempos entre tu vida privada y la vida de Miss es lo que más cuesta trabajo, el tener tiempo para todo, para tu familia, para las mías que están estudiando o en mi caso yo que estoy trabajando y luego todas las actividades que tenemos, pues no puedes estudiar ninguna y pues también hay que mencionar nuestra labor social, ¿no? Entonces debemos descubrir todo y ahí está lo complicado. Ok, ahora, hay muchas chicas y chicos que quieren igual entrar, como este mundo de los certámenes, ¿qué días que se necesita para poder entrar? Valor, muchísimo valor, compromiso y dedicación, creo que es lo más importante, porque muchos chicos dicen, es que yo siempre quise ser Miss o Mister, pues si nos queremos hacer algo, pero realmente es la que estás ya ahí y te das cuenta, repito, de las actividades que tienes. Mil actividades que debes de cumplir al día, te dan tus itinerarios, todo, es cuando empiezan a tirar la toalla y se dan cuenta de que realmente no es nada más como ven al maquillaje y sale la foto, sino lleva muchas cosas detrás. Lleva un proceso, tocas un tema súper importante, de qué es lo que no te ha gustado hacer, o sea, hablamos de la parte de patrocinadores, de vestuario, maquillaje, de ir a los ensayos, al gimnasio, de hoy tengo que subir una historia, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo o no te ha gustado o tengo que salir después con traje de baño? ¿qué es lo que más no te ha gustado? Todo me ha gustado, por algo estoy aquí y por algo he llegado hasta esta etapa, la verdad es que no te puedes decir como de, ay, no me gusta esto, pero creo que la parte más difícil es como la del nutriólogo, es como de, no, por favor, quiero comerme sabón en la noche o cosas así, que digo, al final después es un certamen de belleza y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra piel, todo, ¿no? Entonces, pues, llevar un régimen alimenticio de repente cuesta trabajo, cuando ves a tus amigos comiéndose las alitas y estás así de, a mí me da la piel nada más, por favor. Sin aderezo. Sin aderezo. Esa es la parte como más complicada para mí. Ok. Esto es un tema muy interesante, ¿en tu día libre? Porque supongo que tienes, ¿qué te gusta comer? De todo, estoy, yo como de todo. Lo que sea. Entonces, si voy con mi familia y ellos van a comer pizza, digo, ¿por qué no me arreo nada? Obviamente no vas a abusar. Sin la orilla. Sin la orilla. Y con con calai. O sea, cuando son mis días libres, pues, como de todo. Y si también toca que van a comer, pues, algo más científico, pues, a mí me lo como. No tengo ningún problema. Ok. Ahora, esta pregunta es buena. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías si ganara? ¿Qué harías si ganara? Bueno, pues, llevar más allá mi proyecto. No nada más que sea Valle de Bravos, sino ya todo el Estado de México y, pues, somos uno de los estados más grandes. Sí, claro. Entonces, es una tarea muy complicada el poder abarcar todos tus municipios y creo que es algo muy, muy importante. Y, pues, seguirme preparando. Día y noche, día y noche. En que llegue con las ojeras, hasta acá el maquillaje lo arregla. Ya dijiste la parte profesional y la parte personal. ¿Qué harías? ¿Con quién festejarías? ¿Con quién irías? ¿A dónde estarías? ¿A quién lo presumirías? Creo que me gustaría celebrarlo, pues, principalmente con mis papás, que siempre están a mi lado. Y también en el trabajo. Ok. Que, la verdad, han sido muy flexibles conmigo para poder yo dedicarle también tiempo a mis actividades como mi. Ok. Ok. Ahora, vamos, hay una, hace un par de preguntas mencionaste algo interesante. ¿Alguna vez en todo este proceso te planteaste rendirte o retirarte? ¿O siempre te mantuviste como estás ahorita? Nunca me planteé rendirme, jamás. Pero sí llegué con un momento que decía, ¿por qué lo hiciste? Si sabías que tenías mucho trabajo, ¿por qué lo hiciste? Pero así de decir, no voy a hablar con mis coordinadoras y les voy a decir que hasta aquí, no, jamás. Ok. Bueno, ahora vamos a hacerte una o dos preguntas para conocerte y me gustaría saber cuál es tu película favorita y tu canción favorita. Bueno, tu género favorita y tu canción favorita. Ok, mi película favorita es la saga de Resident Evil. No tengo una sola, la saga completa me pongo para acá y el fin de semana. ¿Ya viste la nueva? Es que no, siento que ya cambiaron la nueva. No, no la veas. No, es muy mala, no la veas. El ver que ya me cambiaron a los personajes, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo no es la misma allí. Eso sí. No puedo con eso. Ok. Mi canción favorita es She Will Be Love, de Mami Pai. Mami Pai. Y mi género, pues, me gusta todo lo que sea latino, movida, con sabor, pero me gusta mucho. ¿Está música urbana? Sí, música urbana, reggaetón, salsa, machata. Ok, perfecto. Ahora vamos a seguir con preguntas capciosas, ¿vale? Va a estar muy fácil. Se ve que tienes un IQ más del promedio en México, un más alto. Desde ahí ya se está burlando de mí. No, 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 ¿es que en serio? Ok. Ok, voy a empezar yo, ¿vale? Ok. ¿Estás en una carrera? Ajá. Está el primero, segundo, tercer lugar. ¿Estás arrabasando al segundo? ¿En qué lugar vas? En primero. ¿Por qué? Porque ya arrabasó al segundo. ¿Esa es tu respuesta final? En una carrera. A ver, te la revuelvo a repetir. Estás en una carrera, está el primero, segundo, tercer lugar en disputa. ¿Tú pasas al segundo lugar? ¿En qué lugar quedas? Yo paso al segundo lugar. ¿Por qué? Porque dijiste yo paso al segundo lugar. No, pues no sé cuál es tu respuesta final. Segundo lugar. Ok, perfecto. Está bien, está bien. Ok, ya, tienes una de dos. Ya tienes una de dos, ¿ok? ¿Lista? Ahora, esta está muy capciosa, piénsala. ¿Cómo se llama a la policía en Indonesia? ¿Policía? ¿Cómo se llama a la policía en Indonesia? Me pone nervioso la mirada de ellos dos. Todos se llaman. ¿Tú cómo llamas a tu mamá? Mamá. ¿Y cuándo no está aquí? Por teléfono. ¿Y cómo llamas a la policía en Indonesia? Por teléfono. Casi, casi. Estuviste cerca. Bueno, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Pues quiero agradecer a ustedes que están siguiendo todo lo de nuestra trayectoria. Muchas gracias, en verdad, por seguirnos acá al lugar que vamos. Y al público que nos sigue viendo. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.